Un poco lo que nosotros queríamos después de que se firmó la carta de intención o el convenio con la gente de Cobispo y Municipalidad, donde le pedimos a todos los vecinos que nos ayuden con el aporte de los 32 pesos, que creemos que es un importe bajo, que a nadie lo va a perjudicar en su economía y a nosotros la ayuda de muchos nos va a traer un beneficio bastante grande porque vamos a poder seguir teniendo las puertas abiertas, vamos a poder seguir trabajando de la manera que lo veníamos haciendo con ese pequeño aporte que a todos les pedimos que lo realicen, que va conjuntamente con la boleta del agua en un código aparte y bueno, nosotros lo que tratamos es de convencer a todos que con poquito a nosotros nos van a ayudar un montón. Bien, ¿están de acuerdo con este convenio que se firmó? ¿Piensan que la gente va a colaborar y que van a poder solventar los gastos? Mirá, nosotros somos muy optimistas con lo que está pasando. Después del día que se firmó la carta de intención y el convenio, nosotros no tuvimos repercusiones negativas, todo lo contrario. La gente con la que hablamos en la calle, todo el mundo está con ganas de ayudar y de hacer su aporte. Le pedimos a todos que hagan ese pequeño esfuerzo, que no es perjuicio para nadie y a nosotros con ese poquito podemos llegar a hacer muchas cosas o seguir dando en definitiva el servicio que veníamos dando, que es un servicio de calidad que venimos haciéndolo permanentemente. Bien, ¿qué sucede con el tema de los socios que ya pagan su cuota como socios en bomberos? ¿Pueden también colaborar con la COISPO o tienen que optar por uno de los dos? No, la idea es que los socios sigan, les pedimos que sigan manteniendo la cuota, no es una cuota elevada, estamos hablando de que el que menos paga por ahí son 50 pesos. Si pueden hacer el esfuerzo de pagar los 50 pesos y los 32 pesos que va a venir en la boleta de COISPO, eso nos va a ayudar muchísimo más a nosotros y se nos van a hacer muchísimo más fácil las cosas también. Todo el mundo sabe que el gasto que nosotros tenemos para tener las puertas abiertas es un gasto bastante importante, que no lo podemos manejar o bajar por el hecho de que para bajarlo tendríamos que bajar la calidad de lo que venimos haciendo, que es lo que no queremos. Entonces, bueno, si existe la posibilidad y por ahí es más que nada un pedido de decirle a la gente que no se borre de la cuota societaria y que nos ayude con las dos cosas, con los 50 pesos de la cuota más los 32 pesos de COISPO, que harían un total de 82 pesos. No es algo muy alocado, hoy por hoy nos sentamos en cualquier bar, vamos a pagar eso un café, compramos un atado de cigarrillo y tal vez estemos pagando hasta más. Es una vez al mes y le pedimos que nos acompañen, que nos ayuden, que todo lo que nosotros juntamos es pura y exclusivamente para brindárselo a nuestros vecinos y a nuestros asociados. Así que les pedimos que por favor nos ayuden y no nos dejen solos.